La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Tenemos con nosotros a Begoña Ennerrueda Que no es mi prima, no se ha pedido igual Pero bueno, ya vamos a investigar, igual sí Y tenemos a Miriam Reyes Vamos a comenzar con Begoña Ennerrueda Os voy a contar, porque probablemente Esto lo habéis visto en la televisión Que es lo que a veces Las cosas que nos chocan Son con las que nos quedamos Ella tiene nueve libros publicados Y los nueve libros Son premios, han sido premiados Tiene, bueno, pues Premio Visor Premio Ciudad de Burgos Premio Iberión A poesía juvenil Y bueno, pues hasta nueve Ella es de Jaén Y vive en Algeciras Ella trabaja, se le conoce Porque trabaja en una lavandería Pero en realidad Es un trabajo que está realizando ahora Y lo mismo dentro de nada Está en otro trabajo diferente Pero cuando salió Yo me recuerdo cuando la vi en la televisión Me quedé con eso Con... Ella me lo contará a ella ahora Con su trabajo en la lavandería Pero bueno, eso es anecdótico Como dice ella Ella es escritora Ella es poeta Independientemente de donde trabaje Y bueno, un placer Tener a Begoña M. Rueda Entre nosotros en Castells Llevo mal el tema de los micrófonos Pero bueno, no sé si se me escucha bien Vale, buenas tardes Soy Begoña Encantada de estar con todos ustedes Y bueno Voy a leer el primero de los poemas Después como para la cosa Y también yo Le uno y vuelvo a la otra A remojarme con la medusa Vale La obra que traigo esta tarde Se llama La mujer ocupada Pertenece al último premio Ciudad de Córdoba Ricardo Molina Y bueno, este sería el primero De los fragmentos que voy a compartir con ustedes Diría así Vivo en el sur En una casa tranquila Junto al mar Tengo un sombrero de paja Y un libro de poema Trabajo La nevera llena Y una cama Que no es poco Me ha costado mucho Vivir así No digo en el sur Ni junto al mar Digo tranquila Un sol blanco Emerge de la agua Cada mañana Soy capaz de mirarlo fijamente Hasta su extinción Los días Han pulido mis ojos Como a piedras pacientes Y ahora tenemos A Miriam Reyes Nacida en Oense Pero a los ocho años Se fue a Caracas A vivir a Caracas Con su familia Ella tiene una merosa obra poética Está además editada por editoriales importantes Y bueno, además de ser poeta escritoria También es traductora Ha traducido mucha obra De portugués Y bueno Yo quiero que luego Nos vayáis contando Vosotras De vuestra vida Que no digan yo Tantas cosas Que sea a través de vosotras Y bueno Ahora también Miriam Que va a venir Nos va a recitar un poema Y luego tendrá cada una Veinte minutos Para disfrutar Con calma Cada una de sus obras Adelante Miriam Que traes Qué ricas Gracias Elisa Bueno, gracias a todas Todas Y todos Por estar aquí Es mi primera vez en Victoria Estoy muy Muy emocionada Porque además Mi abuelo paterno Es de Victoria Bueno, era De Victoria Era Y yo no cambiaba vida todavía Desde la orilla Parece que solo me la ves Y que soy una alfombra De conchas vacías Pero donde no se hace bien Y los muertos flotan Soy la tierra En la que penetras Y te filtras Gracias Antes de empezar La lectura Me gustaría Agradecer muchísimo El poder estar aquí No solamente A Elisa Rueda Sino también A toda la organización En general Y Victoria Por cierto Es precioso Estoy encantada De estar aquí Comienzo Me desnudo Y me ofrezco Como carroña A mi enemigo Algunos son dentados Como los chacales Como los chacales De lomo negro De la miglia Y se abalanzan Sobre mi cuerpo Y desgarran Mi carne Y arrastran Mi entraña Y las devoran Como hombres Otros Son alados Como los buitres Del viejo mundo Y atispan Mi calaver Desde la altura Como atispan Los de las reses Y otros Son impensables Como las tortugas De agua dulce A las que nadie Espera embullendo Un pez vivo Sean quienes sean Roen mis huesos Defecan mi órgano Lamen La cuenca Vacía de mi corazón Y aún así No les parezco suficiente Ser la reina De un páramo En Alaska No pido mucho Las madres Prefieren hijos médicos A la mía Le basta con que tengan Dos brazos Y dos piernas Para no depender De nadie Un páramo Desabrigado Solitario En el que no crezcan Las rosas Ni las fosas Comunes Tener moe En los huesos Y una corona De alfileres Mejor que estudiar Medicina Mucho mejor Que tener piernas De las que se arrodillan Ruego a Dios Quedarme ciega Si fuera posible Para no volver A ver a los muertos Un páramo Yermo lindo Como los pechos De las vírgenes Vestales A veces Uno sopolar Un glasbiar Una hoguera Que me permita Salir con vida Que me alimente Y que me purifique Como purifica El exilio Las manos Manchadas De sangre A veces No pido tanto Para estirparme Las ganas De morir Así de joven Me pesa Y respiro Cada vez Con mayor dificultad Si dejo Los zapatos En la orilla Y me adentro En el río No me hará falta Llenarme Los bolsillos De pijarros Me pesa Mi pecho Pésa Lo bastante Para que la agua Me cubra Y nadie Se dé cuenta Los nudillos Ensangrentados De golpear Paredes Como rostro Como quien enseña A hablar A las mojas Mi pena Es un automóvil Abandonado Un poema Noruego Que no sé traducir Un gancho De derecha Me he visto sola En un parque A medianoche Sin nada En el estómago Muerta de frío Sin techo Ni familia Que me echara en falta Cerca de mí Dos borrachos Con sus perros Y yo sola Con mis dieciocho años Tirar en un parque Pensando en la velocidad A la que podría Atropellarme el tren Si sobreviviría Y sobreviví Contra todo pronóstico A los esfuerzos Por arrancarme la vida Al llanto Al capullo Que me daba de hostia Al hambre A la albendencia económica Al frío Al capullo Que me decía Que me quería A punta de navaja Hasta que a mí No me quedó Más remedio Que creerle Porque nunca nadie Me había querido Y no tenía ni idea De qué podía significar Una cosa como esa Pero lo cierto Pero lo cierto Es que sobreviví Me saqué Uno a estudios Encontré trabajo Y aprendí a quererme Sobre todo Aprendí a quererme Y por eso Lo puedo contar Me crié entre libros Y jaulas con canarios Merendando A mi madre A mi madre No le quedaba No le quedaba Más remedio Que apañar la cocina Y cubrirse los moratones Mientras mi padre Veía a los toros En la tele del salón Los conejos mueren De un golpe seco en la nuca Lo sé porque de niña Mi abuela se anodaba El delantal Y mi abuelo Se abotonaba la camisa Un delantal Azuz de cuadro Y una camisa vieja De la obra Pa' no manchase De sangre Ni de víctera Los conejos Se cogen por las patas Así lo veía Hacer a mi abuelo Y con un cuchillo afilado Se abren en canal Recuerdo La entraña Y la hece Cae sobre la tierra Cubierta De papeles De periódico El olor De la sangre Tibia y oscura Salpicando Los zapatos Roídos Por la pobreza Y el caminar Humilde De mi abuelo Esto será mi descanso Un páramo de sal He nacido doce veces Del vientre de una piedra Me bauticé yo misma En la sangre Vertida del enemigo Alcé la cabeza Y envejecí Cuarenta Nuestros Mi edad Bajo el esqueleto De la ballena Me presiono Las sienes No ceso De escuchar La voz Enmoicida De la conciencia Padezco La maldición De los errantes Estiro el brazo Y palpo Los tobillos De la muerte Se trata De una niña Calva Que no sabe Dónde está Su madre Me inspira Lástima Como quien Purga Y cólera Con tarros De agua Y hierba Buena Como quien Se prende fuego A sí mismo Porque cree ser el sol Mi lecho está frío Tengo la boca Llena de arena Y la niña Calva Se duerme Sobre mi regazo No volveré A permitirme Joven Ni mucho menos Volveré A permitirme Niña Ni criatura No No volveré A permitirme Joven Podría Pero no volveré A permitirme La vida Por delante No volveré A permitirme La vida Con su vestido Blanco De los entierros Apagando la voz De mi hermano Entregándolo Ateridos de frío Y con los ojos Vendados A los hoyos Que yo misma Cabé Para ellos En la tierra No tendré Dos veces Veinte años No Nunca Volveré A escuchar Ladrar a los perros Ni mi madre Volverá A tender mi ropa En el patio Cuajado de geranios Ni me enamoraré De ti Ni yo me permitiré Ni será como entonces Cuando ladraban Los perros Y mi madre Con su vestido Blanco De la fotografía Tendía mi ropa Y me aconsejaba Que me alejara De ti Ni mucho menos Nunca niña No volveré A permitirme La conciencia Tranquila Ni los lazos En el pelo Ni el colegio De monjas Ni ver a mi abuelo Jóvenes Todavía No Volveré Volveré A ensuciarme El vestido Blanco En el parque Ni bastará Para cerrar La herida El agua Oxigenada Y una tirita Me puede amar Como me puede el hambre Cuando veo Cuando veo los ojos De la persona Que amo Siento que me doy A luz A mí misma Amo al hombre Y amo a la mujer Con las mismas manos Amo las barbas Como amo los senos Los brazos fuertes Y los labios rojos Amo Y soy amada Por el varón tibio Y la hembra que arde Nos acariciamos En el tálamo Como quien acaricia La hierba Me amo Primero yo Para poder amar bien Al muchacho sereno Y a la mujer valiente Si ayuno de amor Muero Amo Sin más remedio Amo Un hambre me puede Y vuelvo a amar Hago el amor Y hago el camino Sobre la espalda Descubierta De una mujer Trazo La constelación Extraviada Amar Es plantar Un limonero Mirar a los ojos De quien nunca más Volveremos a ver con vida He besado los labios De una mujer Que no es la mujer Que amo Avergonzada Me espío En el ostracismo De la pena Es preciso Es preciso Llenar de serrín El estómago Del enemigo Y sustituir Su corazón Por un canto Cosenle los ojos Drenar su sangre Y derramarla En la piara La venganza La venganza Es siempre Lícita Nunca pecado Ni peor Que la prudencia De este modo El columpio Arroja al niño La carretera Hace volcar al coche Y la central nuclear Colasa Y envenena La urbe Como envenena El enemigo La tierra Donde es Inhumado La tierra Que ni el corzo Ni la sierpe Vuelven a pisar Ahora notaréis Como que hay Como una especie De cambio En el registro De los poemas Porque la primera Parte de la obra O sea El título Es la mujer ocupada Pues la primera parte Son las mujeres Que me ocupan Y que me han ocupado A mí Solamente Y la segunda parte Va de mujeres Que me ocupan En el sentido De poseerme Pero que antes Han estado Poseyendo Ocupando Otros cuerpos Incluso en distintas épocas La prostituta Abre la boca Me muestra La moneda de plata Sobre la lengua Si calla Al crío Se escuchan A los caballos Escocear Los adoquines El aliento Helado de la peste Apaga la juventud De las madres Primerizas Los limones Se pudren En el plato Las gallinas Picotean El altar mayor Y el anciano No se da cuenta De que su nieto Acaba de ahogarse En el pozo La prostituta Se sabe la canción Se la sabe Y me muestra Sus cicatrices Dice Dice Acostarse Sobre cristales Rotos Dice Preferirlo A acostarse Con otro Hombre Bebo en el arroyo Donde bebe La yegua Deseo Parir fuerte A mi hijo Como la yegua Como la yegua De orlog Negra y digna Como el lucero Del averno Señor mío Caído en desgracia Deseo Parir fuerte A mi hijo Aunque la tierra Me pudra Aunque encadene Mi ataúd Y no pueda Regresar De entre los muertos Deseo Parirlo Hermoso Y fuerte Como la palabra Anumalía Reyes O verdugos Pero vivos Y obstinados Como los potros Que maman De la yegua De orlog Aunque la tierra Me pudra Aunque yo Pudra la tierra Y la tercera Y última parte Del poemario Costaría De un solo poema Que se llamaría Desahucio Diría así Doy gracias Por no conocer El hambre Que desnutre Saquea los supermercados O incita Al canibalismo Ni los horrores De la guerra Que cubre Las calles De niños muertos Cristales rotos Escombros Y zapatos Y zapatos perdidos De los que intentaron Sobrevivir De cualquier forma Tampoco he conocido La enfermedad Que ata a la cama Y amaricea la carne Que consume lento Y en la agonía Obliga a volver A confiar en Dios No No Yo no he conocido El llanto Ni la muerte Al tiempo De un ser querido Ni he querido Nunca a nadie Lo suficiente Como para lamentar Lo de haber sucedido Alguna vez Ni sé nada De la miseria Ni del colchón Comido de chinche Ni de la soledad Ni de la locura Ni de la violencia Ya que en algún momento Me conocí a mí misma Las cosas que les deseo A quienes me aprecian Cuáles son mis motivaciones Quién soy realmente Y con eso me bastó Muchísimas gracias Aplausos Bueno yo se voy a usar el micro Porque no tengo Con la proyección Y quiero empezar A perdonarme Por las gracias de sol He entrado en la playa Totalmente Quiero empezar Con un vuelva Que tiene Por lo menos 35 años Un poquito más Que escribí En el momento Después de irme De Venezuela Y darme cuenta Bueno Parecerme Que me daba cuenta De algo De lo que podían Haber experimentado Mis padres Salirse Como yo Ya adultos Jóvenes todavía Y dejar atrás Todo lo que dejaban Mi padre Enfermo de sueños En el asfalto Incandescente De cien mil Mediodías Caminados Bajo el sol En vertical Perdió sus pies Y apoyado En sus rodillas Sigue buscando El camino De vuelta A casa Mi padre Sueña Rendido Por el cansancio Que vuelve Su tierra Y planta Sus piernas Y le crecen Pies jóvenes Y la sabia De su tierra Negra Alivia El dolor De sus arrugas Y resucita Y resucita Sus cabellos Muertos Luego Despierta En un piso El cuidado A la ciudad De los huracanes De la miseria Y blasfema Y maldice Y no tiene amigos Escondido Escondido en la noche Papá llora Por las certezas Que lo defraudaron Del otro lado De su piel Mamá llora Por mamá Mamá llora Por su casa Que ya no habita Y por paz Y reposo Y risa Papá y mamá lloran Cada uno A espaldas del otro En la cama Y en el más crudo Estruendoso Hermoso silencio Que modula En frecuencias Infrahumanas Sonidos Que se articulan Como palabras Si aquí no están Mis sueños ¿Cómo puedo Dormir aquí? Y que solo yo Escucho Con la cabeza Enterrada En la almohada Concedida De la nostalgia Nací con las divas En el Sexo Concierran los ojos Con sangre En la cabeza No soy Lo que soñaron Como tampoco Lo son sus vidas Voy a cambiar De registro Porque no quiero Apitularme Pero bueno Quería deciros Ese poema En el Enseñamos Enseñamos Formas De herramientar Lo que podría Sufrir Desgato Detenido En el Mano De la puerta Tiende El cuerpo Presintiendo Del punto Que atravesaría El anzuelo Y el anzuelo Gotea Vaticina Y desmaya La sangre He proyectado Sobre mi exigua Experiencia De ti Mis experiencias De horror El primer Techo Es hermoso Los pulmones Los ojos El corazón Y el sexo Se inflaman Palpitan Y aplauden Vibra el cerebro Y resplandece Vibra el cerebro Y resplandece Abantaba por ese camino Suspendida sobre las cabezas Como lengua de fuego Cuando he recordado A donde podría conducir Ya sabes A ese lugar De dolor Insoportable Ese lugar De dolor Insoportable No es extraño Que a menudo se elija Pasear por un parque Existiendo la posibilidad De perderse en un bosque ¿No te parece? Espero que se entienda Quiero decir Tú eres un bosque Difícil encontrar un claro en ti Y sentarse Difícil no tener miedo en ti Cuando llega la noche Todo es aullido Y aún así O precisamente por eso Lo haría Pasaría la noche En lo frondoso Dejando a la vida Subirme por las piernas Picarme Morderme Cagarme encima Los vientes La zarpa El aguijón De la vida El olfato húmero La fruta Rompiendo en la cabeza La fruta Rompiendo en mi cabeza Quiero decir Los pocos poemas Que tengo Poco Digamos Optimistas Pero a ver si me acuerdo De este Que me dice Suele ser de amor Claro El amor me lleva el optimismo Hasta que me lleva A otro sitio ¿No? No sé Pronto Tus manos Tus manos Parten de mi cuerpo Y lo expanden Parten de mi cuerpo Tus manos En ciudades Y ríos Que dibujan Caminos Hacia mares Tus manos Con dedos Como deltas Y árboles Y edificios Que se alzan Que se alzan Como árboles Hacia cielos Y aviones Con gente Entre nubes Van tus manos Subiendo Hasta donde Ya no puedo Verlas Y se confunden Con satélites Suspectidos Y estaciones Espaciales Donde astronautas Desayunan Mirando a las estrellas Y se enterroan Porque no hay Explicación Posible Pero sucede Todo el universo Extendido Y flotando Entre mi cuerpo Y tus manos No es aconsejable Depositar Toda esperanza En otro cuerpo Pero sucede Para entenderlo Habría que empezar Por aislar Del proceso De la circunstancia Y observar Con atención Las pequeñas Alteraciones En el significado De la palabra Amor En tanto Que sólidos Tenemos la naturaleza Empecinada De las cosas Fáciles De encerrar Mira si no Los zoológicos Las colecciones De entomología Los cubitos De ambas No hay manera De filtrarse O de colarse Por una revija Como el agua O el aire De extenderse Hacia ti Mis brazos Se han convertido En un tendido Eléctrico Entre tú y yo Descansan Los pájaros Pueden a la cuerda Las tormentas Se encienden Las ciudades Contra toda Recomendación Se diría Yo creo que hasta aquí Algo mismo Lo que no nos hacemos Se alimenta En la carne Endureciéndola Lo que no nos hacemos Oxida Las articulaciones Hasta dejarnos Inmóviles Como las columnas Maestras De esta casa Lo que no nos hacemos Se afila En los rincones Como una montaña De cajas Que guardan Lo que se tuvo Y ahora Ya solo se puede presentar El río Es un dios Pardo De su divinidad Yo solo veo Agua y tierra Arrastrada Por el agua Bajo mi cama El dios Pardo Insinúa Que mi casa No sea un barco De papel Es una cuestión De pliegues Aparcada Junto al río Mi cama No sea prueba De lobos Ni de crecidas No proyectó Ni de un arquitecto Ni de un arquitecto Sin paredes Que me quiten la luz Con vistas Al dios Pardo Cartón Y artículo Y reumatón Podría ser tu cama De repente De repente Un día Desperté Y allí estaba el río Con ese color De lodo De cloaca De dios Pardo Y las articulaciones Y los huesos Aullándome Antes estaba En otra parte Y ahora estoy aquí Con el río Que me susurra Por las noches Sus simas Sus siludos Sus ahogados Los globos Nos interesan Y bueno Volviendo un poco Reuperando el tema Del principio Quiero deciros Un poema Bueno De ese tema Digamos El tema De la Lo podemos llamar A muchas Una vez que Pierdes tus raíces El tema del desarraigo Una vez que pierdes Tus raíces Puedes pasarte La vida Buscándolas Pero Quizás Nunca más Las vuelvas A encontrar ¿Cómo avanzar? ¿Cómo avanzar? ¿Cómo avanzar A la parte El paisaje? ¿Cómo avanzar A la parte El paisaje? Ayudaba la humedad A llevar la vida Desde dentro Yo no lo sabía Pero había Ahora no hay Agenda externa La vida Se extiende Y esconde Lo que hay debajo Este lugar y yo Este momento y yo Somos una misma Superficie Este lugar y yo Este momento y yo Somos una misma Superficie Sigo diciendo yo Sigo diciendo yo Pero sé que ahora Significa arena Y se asienta Sobre los libros Los muebles Las baldosas Cubriendo la apariencia familiar Que solían tener los objetos Y su compañía El escenario es así Cerrada la puerta por dentro La calle Un ejercicio Imposible Apenas un rectángulo En cada habitación Algo que está Ante mí Y de lo que no puede Formar parte Como la vida De los demás O lo que fui No lo llamaría Ventana Yo no lo llamaría Ventana Nada entra Ni sale de aquí Aquí era yo Atravesando ciudades Y desiertos Sin encontrar nada Que pudiera llamar Mi lugar O mi atención O concordar Con la realidad Al menos en tiempo ¿Tiempo de qué? Cuando no toca sembrar Ni toca recoger Tiempo de nada Mientras el paisaje El paisaje no hace excepciones El paisaje No se detiene Que no se detiene Que no se detiene El paisaje Que no se detiene Y que lo agradezco Bueno, ese poema Lo escribí cuando Vivía en Jordania Que es uno de los sitios A los que he ido a parar Y por eso está El desierto en el poema Pero antes de eso En Holanda Escribí este otro poema Que quizás es un poquito más Tremendo Porque también yo era mucho más joven Y lo veía todo De una manera más tremenda No tengo casa A la que volver Ni esperanza De la que colgarme Por eso caminé Las casas Se derrumban A mi paso La tierra Es una sombra De escombros Me detengo A admirar La belleza Me detengo A admirar La belleza De las palas mecánicas Los movimientos De las excavadoras Me erizan De deseo De noche Las contemplo Los perfiles Inmóviles De las palas Pescan Los perfiles Inmóviles De las palas Descansando Contra el cielo Azul Cobalto Y la luna De luz Nacarada Son aún Más hermosos Que los brazos De los hombres Que las manipulan Y las excavadoras Con sus enormes Bojas abiertas Y llenas todavía De tierra Y de escombros Parecen enormes Animales muertos Mis padres Me enseñaron A no tener Nunca nada Ellos Me enseñaron A no volver Nunca a casa A no decir Nunca Esta casa Es mía Aquí me quedo yo En este lugar Que amo Cierro la puerta Y no necesito Mirar atrás Para saber Que la casa Ya no existe más Y para acabar No soy dueña de nada Mucho menos Podría ser lo de alguien No deberías temer Cuando estrangulo Tu sexo No pienso Darte hijos Ni anillos Ni promesas Toda la tierra Que tengo La llevo En los zapatos Mi casa Es este cuerpo Que parece una mujer No necesito Más paredes Y adentro Tengo Mucho espacio Ese desierto Negro Que tanto Te asusta Gracias Aplausos 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 Para finalizar Nos van a dar Una última ronda Cada una A una de un poema Más Y luego Si queréis Aplausos 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 Me alzo Frente al abismo Porque puedo La fe En mí misma Permanece Inmaculada Me mantengo Sobre mis pies Sobre la roca firme, mar o labrantío mi cuerpo, modales de cara a morir, soplo mis dedos aves migratorias, sonrío a modo de oración, observo la calma y los peces, hoy sé que puedo volver a nacer. Practico la contención, en hojas de papel o en ríos, con el agua hasta las rodillas cuando pienso en los márgenes. En los márgenes, en el dragón que se quedó paralizado a la orilla del mar como un capítulo. En la ribera, la bruta, el labio y otros umbrales. En las posiciones y posturas que adoptamos, políticas, científicas, anatómicas, geográficas, cuando nos amamos y cuando no nos amamos. En la intensidad, la amplitud, el alcance y la falacia de las escalas. Pienso en el paréntesis que nos contiene y no puedo imaginar un futuro sin desbordamientos. Gracias. 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 ¿Qué ocurre? Que a veces hemos leído unos libros y nos gusta escuchar, aunque ahora es el último, nos gusta escuchar los que ya hemos leído. Gracias. Gracias. Mi abuela Matilde no sabe lo que es un platillo volante. Ella solo sale para ir a misa, me dice que le parece bonita la música de Star Wars. Mi abuela opina que Darth Vader es siniestro, no se entera de lo de su hijo. Le dice a mi madre que necesito espabilar. Mi abuela se ríe de George Lucas, no necesita ir al cine para recordar una guerra entre dos mundos. Me da cosas sentarme tan bajo por si alguien quiere algo más. Ahora es la oportunidad que me apalanco. Bueno, pues, creo que nos hemos quedado con ganas y la sensación, ¿eh? Pero bueno, mañana continuamos. Mañana tenemos también otras tres grandes voces aquí en este mismo sitio. Venís con Pamela. Y, bueno, tenemos a Lola Andrés, tenemos a Yolanda Castaño y a Esperanza Ortega. En miércoles tenemos voces de Victoria Gasteiz, tendremos a Ángela también. Tendremos a Lancha Guinea, estaré yo también. Y vamos a dar paso, le hemos llevado a oleaje, las orillas, a voces nuevas, a voces de poetas que todavía no han publicado. Y también tendremos alguna... Vamos a hacerle un homenaje a Julia Vadillo, no sé si la conocéis, que fue una prioridad auditoría para mover la poesía. Y, bueno, y el jueves tenemos poesía en euskera aquí. Y luego tenemos poesía y gastronomía. Aquí mismo, no sé si habéis visto las cocinas. Habéis pasado por aquí, que tienen como masterchef. Y tendremos una conversación y lectura de poesía con Mirena Gurmeade y un cocinero. Dos cocineros. Uno va a estar cocinando y dos van a estar nadando. Ese da en euskera, pero bueno, si aquí supongo que habrá gente que sepa euskera, que os podéis apuntar en la web, que todo lo está en la web. Y seguimos. Lo demás lo miráis en la web, Poetas de María Pintedón, o en los folletos que podéis encontrar en la Oficina de Turismo en la Plaza Rueda. Y bueno, seguimos. También se me olvida siempre los certámenes. Tenemos un certámen que es escribir un poema en servilletas de papel. Qué fácil. Y bueno, es un premio goloso. Así que bueno, nos seguimos viendo. Es que ricasco. Porque preparar todo esto, si no venís, no tiene ningún sentido. Así que estoy muy orgullosa de mi ciudad, muy orgullosa de todos y todas vosotras, porque con el seguimiento que estáis haciendo a Poetas del Mayo. Millas, creo, millas. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. Gracias.